Chau vole, mis queridos gonfis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos gonfitones, mis hermanos, mis crocs, estamos en un nuevo gameplay de Fortnite y pues bueno, como ya lo leyeron a Jen el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo una partidita que la verdad estuvo super buenarda y muy divertida puesto que pues bueno, una persona como yo que nunca juega Fortnite, un noob, un maldito fucking noob y un manco la verdad porque es que soy super manquisimo en este juego bueno realmente en todos no, pero en este más que en otros, pues bueno, la verdad es que yo no sabía para qué servían las máquinas estas expendedoras que eran para escudos y vendajes y aparte tampoco no sabía para qué eran los lingotes que yo iba recolectando y tampoco para qué servían las máquinas estas que estaban en los talleres y la verdad es de que en este gameplay, en este gameplay o bueno, en esta partida lo descubrí y me emocioné bastante y la verdad subí de nivel todas mis armas y al final estuvo super buenardo pero bueno, al final no obtuvimos tampoco el resultado que realmente yo esperaba y es que sinceramente la regué con Fizz, sinceramente la regué pero bueno, ustedes ya se darán cuenta en el momento en que la regué, qué hubieran hecho ustedes, qué hubieran hecho ustedes en ese momento chicos así de que ya saben aquí abajo en los comentarios y esta partida es cortesía de mi canal de Twitch que ya saben que mi canal de Twitch, el link lo puedes encontrar en la descripción y pues bueno, ahí vamos a estar haciendo los directitos y también directos del juego de Tearena Móvil así de que, pues bueno chicos, mejor los dejo con la partidita que espero que les guste, que se diviertan y que por bueno, por lo menos les saque una sonrisa así es que tuviste un mal día mientras tanto, nos estamos viendo en un nuevo gameplay, videito o directito cuídense mucho, pasenla chido, yo soy el Chavit y nos estamos viendo hasta la próxima ¡Let's go team! un gordo sabroso no, Confi, no sabes lo que dices yo me voy a echar una cake, güey, la neta, güey what the fuck a huevo acá no hay nada más que munición ¿y esto qué es, Confi? o sea, qué pedo, güey ¡ah, no manches! a ver ¡oh my god! ¡oh my god! esto no me la sabía, Confi yo no, o sea, nunca había probado eso, güey ¡ah! con que para eso son los lingotes ¡oh! con razón yo decía ¿pa' qué tanto pinche lingote, güey? cargo un chingo de lingotes y no sé ni pa' qué son, güey la neta, güey digo, pa' comprar munición, güey o un pedací, güey, ¿no? a ver, acá no, pero es que este es de medicamento, ¿no? sí, mira, ya ven, este es de medicamento, ¿no? oh ¡oh! ¡oh, pirru! a ver, déjenme escondo Donde nadie me vea Bueno Es que no quería gastar balas con el pinche bot Confís, la neta, güey No me jodas, güey Y alguien me acaba de disparar, güey Vale Gracias por los lingotes, Paps Gracias por los lingotes, Paps Vale Vale, perfecto Excelente No habrá una tiendita ahí, güey Donde haya Munición, güey Donde pueda comprar munición Un pedo así, pinches confís, güey Se muere el pinche chat, güey Nadie me dice nada, güey Chale, güey A ver ¿Hay algo aquí? No, ya agarraron aquí toda la munición Confís Bájale Con todito escopeta Pinche puñetito Con todito escopeta Pinche puñetito Y ahí viene el camión Que posiblemente ya me vio Y yo mejor me largo de aquí No, manches ¿Qué haces? Uhhh ¿No habrá visto el camión? Mira, también hay disparos allá de aquel lado Pero había un pinche camión por allá, güey A ver Pero, ¿dónde está? Yo leí, ¿cómo están? Mi querido Chimamón Bienvenido al directito Muchas gracias por estarnos acompañando el día de hoy Bienvenido, bro Creo que ya lo vi, güey Ah, no Feliz Navidad, dice Feliz Navidad, Confi Ese era el del camión, creo, ¿no? ¿O ese compa no era el del camión? Ah, la madre, güey ¿Es en serio que las balas no le dan, güey? Sí, 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 sí Vale, 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 vale. taxi a la chingada perro vale uy mira este compa este cuesta ni es a la de oro what the fuck toma la perro con todo y su pinche escopeta asquerosa wey con todo y su pinche escopeta asquerosa wey jejeje jejeje ay no puede ser ay no puede ser ay no puede ser ay no puede ser ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chingada madre, güey! ¡Me cago en todo, güey! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Oh! ¿Y dónde está el otro pinche puñetas, güey? Que nada más quedamos tres confis Vale Es que hay un güey que está en la pinche casa Confis Hay un güey que está en la casa, confis ¿Soy yo, güey? Acabo de escuchar que acaba de recargar el perro este, güey No lo veo No, ese güey, no, güey Qué pinches, no, man, güey No No puede ser No, hombre, güey No puedo creerlo, confis No, güey No, man, güey No puedo creerlo, confis En serio, güey Maldita sea, men Y ole, confis Muchísimas gracias por haber visto el videíto Crack, espero hayas dejado ese like Todo recolino Que ya saben que se agradece un montonazo Y los dejo Con estos dos videítos Del lado izquierdo El videíto más reciente Que he subido anteriormente Y del lado derecho Te dejo un videíto Super buenardo Recomendado Obviamente por tu servilleta De Chavid Así de que Espero que lo disfruten Y nos vemos Hasta la próxima Let's go, team